¿Por qué, señor? Baje esa foto a la historia. ¿Por qué va para la historia esa fotografía que usted se quiso tomar con el soldado colombiano? Por tanta humillación que nos ha dado en Venezuela, señora. Lo digo con todos los muchachos. Nos han humillado como venezolanos. Ese gobierno nos ha humillado, nos ha oprimido muchísimo. Y le doy gracias a Venezuela, que nos tenemos aquí a los colombianos, que nos ha dado malo. Gracias. Muy amable. Que Dios me los bendiga y nos ayude, hermano. Señor, ¿de dónde viene usted? ¿De qué es de Venezuela? De San Cristóbal. Han dado muchas humillaciones a todos nuestros venezolanos. ¿Por qué viene a computar? Porque no hay comida. No hay comida en Venezuela. Ellos quieren meternos a todos y eso es mentira. Quieren hacerle ver al mundo y que hay comida en Venezuela y no hay nada. Es mentira. No hay nada. ¿Qué viene a llevar? Vengo a lo que encuentro. Yo sé que aquí en Colombia consigo de todo, arroz, papa, lo que sea, porque yo sé que lo hay. En Venezuela no hay nada. Eso es mentira. Me están haciendo ver al mundo que hay comida y eso es mentira. Ayer hubo un saqueo allá en San Cristóbal. Rompieron varios establecimientos porque no hay comida, no hay nada. Eso es mentira. Nos quieren tapar el sol con un dedo y eso es mentira. No hay nada, absolutamente nada. Nosotros venimos aquí, aquí en Colombia, si hay de todo. ¿Viene con su familia? Vengo con mi esposa que está ahí. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes, gracias, hermano. Que tengan un feliz día. Un buen día a todos.